La Agrupación Costa, junto a la ilustre Municipalidad de Purranque, ofrecerán fiestas costumbristas durante toda la temporada estival del año 2023. El programa fue lanzado en la Casa de Iglesia de Purranque y contempla un ciclo de nueve fiestas costumbristas que se desarrollarán en los sectores rurales de esa comuna, ofreciendo cada domingo un evento familiar y cultural. El ciclo de las fiestas costumbristas iniciará el domingo 15 de enero en el sector de los riscos, como lo dio a conocer el alcalde de Purranque, César Clot, que le invitó a ser parte de este extenso programa de fiestas costumbristas que parte el 15 y finaliza el 12 de marzo próximo. Una invitación desde el 15 de enero hasta el 12 de marzo de este año, toda esta temporada estival, vuelven en gloria y majestad nuestras fiestas costumbristas semana a semana, cada uno de los sectores, bastos sectores, 14, 15 sectores de nuestra comuna, van a realizar todos los fines de semana, reitero, desde el 15 de enero a la fecha del 12 de marzo de este año, las tradicionales fiestas costumbristas. Nuestra municipalidad también ha proporcionado los recursos necesarios, tanto los que quedaron pendientes en la etapa de pandemia, que no la pudimos hacer, pero teníamos un compromiso, sobre todo como alcalde, los entregamos el año recién pasado, a finales de este año 2022 recién transcurrido, y los que vienen para este 2023 para potenciar y dar la bienvenida no solamente a la gente de nuestra propia comuna, sino que a nuestra visita. Todos invitados a ver el calendario, las fechas y a participar. ¿Dónde? A través de las plataformas de Muni Purranque en Facebook e Instagram. Volvieron las fiestas costumbristas acá, a la comuna de Purranque. Bienvenidos. Recordemos que las fiestas costumbristas en la comuna de Purranque se inician este 15 de enero en el sector Los Riscos, continúan el 22 de enero en La Posa, 29 de enero en Los Ángeles, 5 de febrero en el sector de Colegual, 12 de febrero en Los Riscos nuevamente, 19 de febrero en el sector de Concordia, 26 de febrero en Guayusca, el 5 de marzo en el sector La Naranja y Sierra, el 12 de marzo en Colonia Sagal. Cabe indicar que este importante ciclo de fiestas costumbristas en Purranque se reactiva luego de la suspensión del año 2022 debido a la crítica a condición sanitaria que atravesó el país.